Hasta para la lotería hay que tener suerte. Me dice un amigo, me volví a sacar el melata y le digo, no chingues, ¿y cómo le haces? Claro, qué suerte tienes, dice, ves que mira, yo lo de la vida cotidiana lo convierto en números, lo compro y siempre le pego. No chingues, ¿sí? Por ejemplo, estábamos en un bar y me dice, ¿cuántas cervezas te has tomado ahorita? Le digo, tres. Ah, apunta el tres. Entonces, ¿cuántas veces has venido a este bar? Le digo, dos. Pon el dos. Treinta y dos. Ahora dime la verdad, ¿cuántas veces entre la borrachera, la juventud, tu amiguito de la primaria, ¿cuántas veces te han enchufado? Ah, ninguna. Ah, pon el cero. Trescientos veinte. Puta, cayó el tres veintidós, pero por mentiroso no le pegué. Macorina, pon, 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 pon. Ponme la mano a ti, Macorina, pon, 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 pon.